Amados hermanos y hermanas, o como dice alguna pequeña presentadora, mis ternuras, hoy es un día muy especial, ¿saben? Hoy comenzamos la cuaresma. ¿Por qué? Porque hoy es miércoles de ceniza. La ceniza ha significado desde mucho tiempo atrás, y no solamente en el cristianismo, sino en todas las culturas, la ceniza ha significado precisamente el polvo. Y ahora con esta pandemia nos estamos dando cuenta que lo que dice el Génesis es muy cierto. Acuérdate de que eres polvo, y al polvo retornarás. Y por eso vemos las cenizas, lo que queda de nosotros humanamente hablando, ¿verdad? Esto que indica, esto indica la caducidad de la vida. Cómo el orgullo realmente no justifica la fuerza humana, porque mira en lo que quedamos, polvo, ceniza. La ceniza nace de la combustión de un objeto, y el polvo nace del desgaste de un objeto. Nosotros necesitamos entonces reconocer que nos vamos degradando y llegaremos a ser polvo y ceniza, y que necesitamos una combustión para que nos llegue a ser como la ceniza ante Dios. Abraham decía, Señor, ante ti soy polvo y ceniza. Por eso hoy somos invitados a recibir la ceniza. Pero para ello, recordemos lo que nos dice el Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los discípulos, tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompetas, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben. Yo les aseguro, esos ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Y cuando hagas oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie, en las esquinas, en las sinagogas, para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya reciben su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre, que está en lo secreto. Y cuando ayunes, no pongas cara triste, como los hipócritas, que descuidan su apariencia, para que la gente note que están ayunando. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza, lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre, que te recompensará. Aquí están las tres fuerzas para nosotros hacer que este polvo llegue a Dios como polvo que ha hecho una buena historia. Es el ayuno, la limosna, la oración. Oración, ayuno y limosna. Medios fundamentales para esta cuaresma. Quien vaya a hacerlo, entonces, que reciba la ceniza sobre su cabeza, como lo hacían precisamente los antiguos penitentes, para recordar que la ceniza que cubre su cuerpo quiere llegar a ser una vida nueva en el nombre del Señor. Iniciemos, pues, la cuaresma y que la ceniza nos recuerde que si somos polvo y ceniza podemos llegar a ser algo nuevo gracias al Señor que nunca nos pierde, que nunca nos elimina. El Señor te bendiga para esta cuaresma en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.